Ahí tenéis Un buen arroz ¿Eh? Con pescadillo Y langostino y de todo Bueno gente, voy a preparar un arroz Un arroz con pescadillo, ¿eh? Bueno mirad, tengo aquí Este pimentillo que lo voy a triturar aquí Para echarse la cachita Voy a hacer esto Este arrozillo Y una ensalada Que nos gusta mucho A mis hijos y a mí Una ensaladilla Voy a encender la lumbre Y voy a echar el pimentillo, ¿eh? Mirad, pimentillo picadillo, ¿eh? Pues a mí me gusta que esté todo muy picadillo aquí, ¿eh? El pimentillo Esto lo voy a echar Bueno, voy a cortar con esto Así en trocillos A ver si este corta mía Este corta mía ¿Dónde está? Esto está, ya ves Este tiene más peligro este cuchillo Vamos ¿Peregrino o peligro? Un poquito Y aquí vamos a echar el pescadillo Que lo tengo aquí Lo voy a echar vino Es cazón Bastante cazón va a llevar Va a llevar calamares, cazón Almejas Gamotinos Un poquito de cada cosa Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que se me llena la cazartín De cosas Y lo que menos tiene es arroz Y luego lo que menos llevo es arroz Madre mía Madre mía, papá Ya había ido casi un cañero Ahí veáis Ahora cuando le eché Los caramelillos Las armejas Y las langostinas Las langostinas Las langostinas Lo voy a echar el otro Voy a echar el otro Las langostinas ¡Suscríbete! 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 ¿Lo voy a hacer casón o lo voy a... ¿Un ahí más casón? ¡Vamos a hacerlo arrobaí, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha escapado por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Esto que le llaman! ¡Esto que le llaman! ¡Esto que le llaman! ¡Nos vemos! ¡Me han puesto cuchillo manchego aquí! ¡A mi alcance! ¡Mmm! ¡Está bueno! Bueno, ya que esto va a ser... ...de acostar los... ...los calamares. ¿Sí? ...en la tijerilla. Lo que es una tijer, hay ninguna tijer. ¡Ah! Y otra tijer... ...bueno... ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! Puesca dos Puesca dos No se mueren, no se mueren. Mas ya no se mueren. ¡Vamos! Cucharón de ahí, otro trostillo de ahí. Ahí. Aquí. Ahora voy a dejar un poquito de vino Vamos a meter un poquito de vino Y ahora vamos a echarle los tomates Vamos a echarle los tomates sin chileas, yo voy a echarle tres Este es otro Este y este otro Y tiene ahí una milla negra que no me gusta Ahí, estos tres tomates Van a caer Ahí Bien. 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 Sobería que yo no sabía que a tu hijo le gustaran las castañas. Yo pongo las cosas, pero... Yo las pongo. Pero es bonito recordar a la gente. Estas cosas que uno les lleva en el corazón. Yo cada dos por tres no puedo dormir más. Claro que no es igual a mi hermana a mi. Pero por el dos... Son sentimientos iguales, pero no son iguales. O sea, duelen muchísimo, pero no es igual. Pero mi hijo... Yo quiero mucho a mi hermana. Y no quiero que le pasen a ninguno, por supuesto. Pero mis hijos son mis hijos. Y ella... Por supuesto, pues... Que sigo a mi hermana. Y las hijas duelen mucho. Mucho. Las hijas son la vida de una. Esto es la maldad que hay en esta vida... Hoy día... Hoy día... Vamos a echar el tomatillo. Ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué montón de tomate! El padre me pasó un poquito. Pero luego está más bueno. Ya está buenísimo. Este tomate. Ya está ¿Está? ¿Eso que voy a chupar lo veo? Si la está ya tem o voy a chupar lo veo ¿Sí? ¡Ay! ¡Dar la de helo ahí! ¡Dar la de helo! ¡Dar la de helo! ¡Dar la de helo! ¡Dar la de helo! Ahora voy a marcar un poquito de... Especial ¡Ahí! ¡Un poquito de especia! ¡Ahí! ¡Un poquito de especia! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a cogerlo a... Las almendras No voy a esperar a que esté cocida el tomatillo que esté cocida el tomate vamos a dejarlo en un rato viene mi niña en un ratito viene ya mi hija voy a coger el platillo aquí ya se pone nublado caen cuatro gotas que parece que le da asco y ya está, mira y ya está el tabacalero el vídeo que he puesto esta mañana es de esta mañana bueno, era de noche todavía y era de esta mañana voy a dejar ya las mejas ok ya ok ya y una porrita más de la otra están congeladas, pero se abren todas, se abren todas ahorita y a las demás las guardo para otra coquilla esto está divino de la muerte voy a echar ya el arroz que están a jalar, vení pero ya directamente iré al arroz ahí, ahí ahí, compra mira, un cuenco a echarle agua dos de agua, eh mano, eh dos de agua ahí ahí está qué eh ahí 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 ya después le echo su su langostina cuando estén ya cocidas los arroz cuando estén casi cocidos le echo su langostina voy a coger unas pinzas aquí ahí estamos ahí este arroz este arroz está muy rico este arroz que he echado que yo no sé no me he fijado cogí y mira y es buenísimo, buenísimo bueno mientras esto se está preparando ya para hacer para terminar de hacer vamos a echar verás 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 que que arroz rico y aquí voy a preparar una lechuga mmm luego ya he hecho los langostinos que me quedan con las lechugas voy a preparar una lechuquilla esto lo tiene un poquillo feo vamos a quitarle una mira de las puntas ahí se acabó voy a mira tú por dónde la voy a echar aquí para lavarla mmm la voy a echar ahí y luego la pongo en un en un cuenco mmm ahí ahí que esté buena a mí me encanta en así en la ensalada de la voy a echar en agua y la voy a echar en agua y la voy a enjuagar bien bien ahí Ahí está, un poquito de agua. Mira, ahí va a quedar. Acompaña el arroz, una buena onzala, acompaña el arroz. Acompaña el arroz, una buena onzala. Lo mejor del mundo entero. Voy a echar medio tomatillo. Voy a echar medio tomatillo. Lo voy a cortar así, a trocicos así. Así lo voy a echar. Así y así. Toma ya. Voy a echar toda la porquería que hay aquí. No es mucha, pero voy a poner un molesto. Cuando tenemos algo de basurilla aquí, voy a hacer la comida a palanca. Vamos a echarla aquí. Ahí. 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 Ya está todita. Ahí. 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 Yo lo estoy diciendo, pero no me veis. No me veis. Bueno. Esto ya está. Mira. Ya está cociéndose el arroz. Ahí. Este tomate lo vamos a jolir en un papel de cerebro. Hombre. Diceis que los tomates no hay que meterlos en la nevera. Razon tiene, ¿no? Pero yo según que tomate, si compro un tomatito de ensalada, si lo meto en la nevera. Aquí. Porque normalmente... Pues sí. Ahí. Vamos a apartarla. Y a echarle... Mirad. Ahí. Mirad. Qué rico va a salir por día. Vamos a ponerla aquí en mitad. Que está en una esquinilla. Por dios. Me voy a cortar un montón de queso. Yo me voy a comer un trocito, pero tanto queso que no quiero. Hombre, la ensalada está muy buena onda. El quesilo ahí parece que es el cuadrito. Este maravilla. Ah, ensalada no. Pero sí a la nevera. Pe, 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 pe. Ahí. Cosiéndose. Esto lo vamos a dejar aquí aparcadico. Para ahora, para comérnoslo. Ahí, aparcado. Esto es la basura. Vamos a dejarla aquí. Para comérnoslo. Para comérnoslo. Para comérnoslo. Ay. Voy a probarlo a ver cómo está de sal. Ya se puede echarle un poquito más de sal. Vamos a probarlo a ver cómo está de sal. Ya le falta un poquitín más de sal. Un poquitín. Una milla más de sal. Vale. Vamos a echarle una milla más. Jeje. Ay. Bueno. Vamos a echarle un poco de langotino y el otro lo voy a dejar. Ay. Esto lo vamos a dejar aquí. Ya. Yo lo voy a echar. Veo que si me lo piden. Y lo dejo ahí. Ay. Uy. Esto se le ha quedado ahí el pelillo. Ay. Ay. Caramba. Ay. Ya esto. Qué arroz más rico. Ay. Ay. Pues ahí está el arroz. Cuando esté terminado os lo enseño. ¿De acuerdo? Bueno. Mirad. Mirad. Mirad qué arroz. ¿Eh? ¿Veis qué cosa amarrita? ¿Eh? Por dentro de una milla lo parto. Ahora. Bueno. Quiero que veáis. Antes de que saque el arroz. Quiero que veáis. Mi arroz. ¿Eh? Y ahora voy a coger. Una cuchara. Mirad. Para echarlo. ¿Eh? Para echar mi arrocillo. Oye. Por aquí tiene mucho. Mucho. Mucho rongostino. ¿Eh? Mirad. 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 Mirad qué arroz. Mirad. Mirad qué arroz. Mirad. Qué rico. Mirad, mirad. 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 El pescadillo. Ahí. Ahí. Y ahí. Todo ya. Y las almejas. Las almejas yo no sé cómo me las apaño, pero siempre están en un lado. Mirad. Mirad. Yo tanto. Tan costino. No quiero. Ahí. Pues mira. Me lo voy a echar. Ahora. Está empeñado. Pues mira. Ahí. Ahí. Pues. Oye. ¿Dónde están las almejas? Hombre. No es que haya echado muchas. Hombre. Aquí apareció una. Eh. Jejeje. Mm. Jejeje. Las almejillas, eh. Ahí. Con su langostina y con todo. Ahora. Que yo. Mirad. Mirad qué arroz. Mirad qué plato de arroz. Y con esta fuentecilla de azúcar. Que ahora la voy alinear, eh. Que ahora después la voy alinear. Mm. ¿Qué me decís? Eh. ¿Qué? Buena pinta, eh. Bueno. Pues hasta luego. Jejeje. Bien. Gracias.